Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes de este lunes inicio de semana. Como parte de su condena, Regina Cañas, ex esposa del expresidente de la república y ahora prófugo de la justicia, Mauricio Funes deberá cumplir 144 horas de trabajo de utilidad pública como reemplazo a una condena de tres años de prisión. Cañas fue citada este 17 de mayo en el juzgado quinto de vigilancia del centro judicial Isidro Menéndez para ser notificada del inicio de sus horas de trabajo. Además, como consecuencia, deberá devolverle al Estado 95 mil dólares en concepto de responsabilidad civil por el delito de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero. La imputada declaró que está dispuesta a cumplir con lo que se establezca y espera dejar una huella en la sociedad. El presidente millennial de El Salvador con una visión poder, así se denomina un artículo publicado por el periódico estadounidense Los Ángeles Times, en el que se señala a Bukele detener un plan para gobernar 40 años. En el artículo, Fabio Castillo, ex miembro de la comisión ad hoc que estudia reformas a la constitución salvadoreña, dijo a la periodista Kate Lintincom que Nayib Bukele tiene un plan para gobernar 40 años. Los hechos ocurridos desde que Bukele está en el poder mezclado con opiniones de salvadoreños y funcionarios de su propio gobierno dan vida a este artículo. Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable a cuatro iniciativas que serán ejecutadas con una deuda de 800 millones de dólares. Los proyectos están orientados a micro, pequeñas y medianas empresas, MIPES, Primera Infancia y Educación. Estas iniciativas fueron presentadas por el ministro de Hacienda Alejandro Seraya la semana pasada. Este nuevo préstamo se suma a los 730 millones de dólares aprobados la semana pasada en otros siete proyectos que estaban detenidos en anterior legislatura debido a la falta de respuesta de parte del gobierno respecto al destino de los fondos. Y el ministro de Salud Francisco Alaví negó que el Hospital El Salvador se encuentre saturado con pacientes de COVID-19, esto después de que tres fuentes médicas señalaron que sí existe tal incremento. En este momento estamos entre 300 y 400 en promedio. El hospital tiene una capacidad de aproximadamente mil camas para poder atender a la población salvadoreña, aseguró este lunes Alaví en una entrevista radial. Los mismos médicos que reportaron una saturación hospitalaria reportaron además que cada día mueren 10 personas a causa del virus en dicho centro asistencial, mientras que el sitio oficial del Ministerio de Salud y las autoridades de esta cartera de Estado reportan la muerte de tres o cuatro víctimas diarias. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Buenas noches y no olvide que el virus aún no se acecha por lo que es importante cumplir las medidas que siguen siendo fundamentales. Los espero mañana en una nueva emisión. Bendiciones.